El capitán Raúl Ramos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Managua dio a conocer que aunque no han brindado atención por quemaduras de pólvora, se han dado asistencia a los accidentes de tránsito en un 60%. En este caso los accidentes de tránsito, las emergencias médicas que se prolongan un poco más. De igual manera sabemos que los incendios para esta época también de vivienda se activan, debido a que alguna gente no hace caso de que la sobrecarga, el sistema eléctrico y una buena revisión durante el año puede venir a ocasionar incendios en esta época. Especialmente ayer tuvimos un incendio de vivienda en el lado de aquí en Linda Vista y pues desgraciadamente se quemó una vivienda ahí casi en su totalidad, pero bueno, no hubieron pérdidas humanas más que el incendio. Bueno, podemos decir que tenemos un porcentaje tal vez de un 60-70%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más miramos? Por lo general, ¿no? Personas que están en prioridad que andan manejando motos, vehículos livianos, y ese tipo de personas sabemos que ocasiona un accidente en cualquier momento a la gente incluso que anda bien, ¿no? Entonces, les hacemos un llamado que si van a manejar, no tomarlo. Igual los motorizados siempre respetan las señales de tránsito y caminan siempre por su carril que le corresponde, ¿no? Siempre tenemos un incremento para esta época, porque como les digo, mucha gente no es responsable de su propia vida, ¿no? Y entonces, por lo general, toman y ahí van en su medio, ¿no? Y a ocasionar accidente y se ocasiona accidente ellos mismos, ¿no? Ramos brindó recomendaciones a tomar al momento de manipular la pólvora para evitar quemaduras. Hacemos mención de que si vamos a manipular pólvora, pues que sean las personas adultas y en los cinco sentidos, ¿no? Hay veces nos encontramos con personas que están manipulando pólvora y tal vez están en estado de embriaguejo. Entonces, eso conlleva a tener un riesgo mayor a que sufran alguna quemadura, ¿no? En el caso de los niños, pues sabemos que también los niños son los más vulnerables y son los que más les gusta quemar pólvora. Entonces, a ellos, pues, se les recomienda de que sea vigilado por el tutor o padre de familia a la hora que ellos estén haciendo una manipulación, ¿no? ¿Para qué? Para evitar, pues, de que hayan niños con quemaduras. Gracias a Dios, este año no se nos han reportado incidencias, poca incidencia más que uno que falleció por quemadura, ¿no? En el caso de pólvora, que fue en la zona norte del país, ¿no? Pero acá en la ciudad como tal no hemos tenido incidencias mayores de manipulación de pólvora o que hayan sufrido alguna quemadura por este tipo de incidentes, ¿no? Igual, pues, recomendamos siempre el almacenamiento de las pólvoras, pues sabemos de que es mejor que las compren en el instante, llevar la casa y manipularla ahí nomás, no tenerlos en las viviendas como tal, ¿no? Básicamente en eso se trata, esperamos 31, ¿no? 31 sabemos que va a ser un fin de semana largo, ¿no? La gente que vaya a salir, igual, desconectar todo lo que son artefactos eléctricos, y de igual manera, pues, los tanques de gas, cerrarle la válvula de salida después del tanque de gas. Ahora, digamos, ¿ustedes preguntaron alguna atención por quemadura todavía? Aún no se nos reporta ningún tipo de atención por quemadura. Bueno, gracias a Dios, podemos decir que la gente está tomando en cuenta la parte de las medidas preventivas que se han dictado y no hemos tenido incidentes de ese tipo, ¿no? En estas fechas festivas tienen disponible 35 bomberos en la capital y 15 equipos disponibles. Gracias. 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 Gracias.